Soy la propia llanera que invita las maravillas de mi llano y tu hermosura En el daño en el me crié, trabajándome por ti No siento menos ninguna de ti, si es mi campesina, si es mi mayor fortuna Yo soy la propia llanera que invita las maravillas de mi llano y tu hermosura En el daño en el me crié, trabajándome por ti No siento menos ninguna de ti, si es mi campesina, si es mi mayor fortuna Mi llano tiene palmas, montes y calcetas, se ven las muestras remojando en la nevora Lo mueriré junto con los mandos reales, después de cero de tarde Se amamanca una fortuna, la vaca para los daños que esto la voy a alzar Allá la león se va a un rollo en la vigila, y el tono padre con la arriba media luna El orneñador coge el revo y la tatuma, amantalece y empuma En una voz de de cuero, y a los cuantos te quiero, te añoro mi linda cuna ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.